Cuando nos quepa la ruta, cuando necesita confianza, cuando se usen de la voz que casi siempre nos promete el corazón. Protejamos nuestra alianza y para que nuestros hijos podamos contarlo, cuidemos al amor. Yo hubiera pensado mejor. Acá todo sería tan diferente. Sí, buena, por favor, con Joel. Sí, sí, entiendo. Yo lo llamaré más tarde. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo está mi niño hoy? Bien. ¿Viste lo que te dejé en el refrigerador? Sí, ya, merendí. Te veo un poco tristón. Y yo te conozco muy bien. ¿Cómo vas a decir lo que te pasó? Por suerte, tú siempre me has entendido. Lo que pasa es que tengo que transmitirle el VIH a Joel. Bueno. Pero tú has recibido mucha información de la consejería. Y por suerte, tú le has sido sincero a Joel. Joel sabe que tú eres un cero positivo al VIH. Sí, pero es que cada vez que lo llamo siempre me dicen que no está. ¿A qué le temes? ¿A que Joel no quiera seguir la relación contigo? En eso estoy pensando. Bueno, no te apresures hasta que hables con él. Sí, pero es que ¿por qué no me llamas? ¿Es solo eso lo que te tiene así? ¿Ocurre algo más que yo no sé? Es que no es solo Joel. Los otros días me encontré con Arturito y Malena y lo sentí muy raro. Casi me dejaron con la palabra en la boca. Tú no puedes imaginarte lo que me dolió eso. De ninguna manera podía esperármelo. Éramos tan amigos. Ay. Por eso es que está tan deprimido mi niño. Pero... ¿Puedes contar con Michelle? El muchacho de la consejería. Javi. ¿Qué es Javi? Joel está ahí. Dile que ahora salgo. ¿Estaba rico el café? Muy rico, gracias. Ay, qué bueno que viniste, Joel. Yo estaba por venir hace cantidad por cantidad de tiempo, pero... Siempre estaba trabajando y no tenía tiempo. Joel. Qué bueno que viniste. Vine a recogerte. Vamos a pasar a buscar a Arturito y a Malena para ir a ver a Michelle, el consejero. Está bien. No, no... No. No, no... No, no, no... No...